¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Esto es Sara! ¡Suanocito Cariño 23! ¡Esa aventura recién comienza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juntemos los corazones que en esta noche! ¡Viviendo los corazones con estos niños! ¡Esta pasión que sentimos por todos, ¿por qué? ¡A las 117, 2023! ¡Vamos! ¡A las 117, 2022! ¡A las 117, 2022! ¡A las 117, 2022! ¡Ven! ¡Sulta! ¡Sulta! ¡Furta el saltante! ¡Ey, dante, que es el número! ¡Representando a Latino Ciudad de África! ¡Vamos a encontrar! Es el último pase de esta noche para todos ustedes. ¡Fuertes sus aplausos! 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 ¡Fuertes sus aplausos!